¿Qué? ¿Tan caro? Habla, ¿esa cara? ¿Qué pasa? Te estaba con toda la idea de viajar a la selva con la familia, pero... Pero nada, está carísimo. Está carísimo todo. Olvídate, ya fue. ¿No te has enterado que llegó Sky? ¿Sky? Sky. Mira, entra web. Ahí está. Entra, entra, entra. Ahí está. Es la nueva aerolínea low cost, o sea, de bajo precio, que está alucinante. Y van a volar desde Lima, escucha, a Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Pucalpa. Pero eso de low cost me suena que vas a llegar al aeropuerto y te van a acordar por imprimir el boarding pass. Siempre hacen esto. No, escúchame, con Sky no tienes que pagar por eso. ¿No? No, 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 te lo aseguro. Por algo es la aerolínea más chévere de Sudamérica y que viene con los aviones más modernos del Perú. Ya, pero ¿cuándo arrancan a volar? Ahorita, el 8 de abril. Ah, no falta nada. Sí, alucinante que ya me compré un fin de semana a Cusco y me ha salido recontra barato. Me estoy revisando las tarifas y está súper, súper, súper barato. De hecho, me sale mucho más barato viajar que me trata de comer. Bueno, también con lo tacaño que eres. Es que en verdad va a ser una locura, va a ser una locura noticia. Todo el mundo va a querer viajar en Skype. Ya está. Ya está, ¿qué? Ya está. Gracias. Me voy a tarapoto con la familia. ¿Ya compraste? Ya compré que te voy a estar esperando, olvídate. Si quieres te mando tu tacacho con cecina y te mando fotos para que no te aburras. Ya me mandas. Escúchame, que empaja esto. Mira, mira, mira el precio.